Tiempo de básquetbol, se juega el torneo oficial 2012, que ya llega su segunda jornada. Nos fuimos al tribo, Mocleta, porque se jugaba un partido interesante. Por un lado, Regatas, de la mano de Diego Tuosto. Por otro, Almagro de Esperanza, con Alejandro Ripten. Una semana especial porque Regatas tuvo que completar su partido ante Kimberley. Lo hizo, ganó un punto importante. Si bien es cierto, son las primeras fechas, pero es interesante ganar y empezar de la mejor manera ese torneo oficial. Y del otro lado, enfrente, está este equipo esperanzino, que la lucha, que la pelea, y que está en búsqueda también del ascenso como el equipo lagunero. Sucedió en Regatas un partido interesante que repasamos en este momento. ¡Suscríbete al canal! En el primer cuarto sacó las primeras diferencias el equipo de Regatas, con una buena faena de Nicolás Villarba, número 13, que sumó 14 puntos. Bien acompañado por Bauer y por escarafía. Almagro estuvo algo impreciso, no tan sólido en ofensiva, muy inquieto con la pelota. Y por allí algunas pérdidas la sufrió y en demasía para que saque las diferencias el equipo local. El primer cuarto terminó por 26 a 10. 16 la diferencia, uno decía que por allí el partido se terminaba antes de tiempo, pero faltaba el segundo cuarto. Allí mejoró Almagro con el ingreso del número 5 de Anderson, el hijo de Tommy, ¿se acuerdan? Uno, cuatro puntos para él. Y Balanchero que de a poquito se metía en el partido y era un arma muy importante. También Fontana aportó lo suyo con 15 unidades, el que acompaña en la base a Olivera. Genero también aportó lo suyo, el número 8 con 7 puntos. Pero en Regatas estaba Nicolás Villarba. También estaba Costa Hernández, el número 5 que aportó 10 puntos y fue un balarte allí en la zona pintada. Del segundo tiempo ya cambió la historia. Si bien el primer segmento del partido, en los primeros 20, el cuarto terminó para Almagro. 13 a 10. Pero la diferencia era de Regatas, 36 a 23. Y después llegó el tercer cuarto. 9 a 8, muy bajo score. Los dos cerraron todo, pero el último segmento, los últimos 10, fue todo de Regatas. Otra vez Villalba, ahora acompañado con Zeldasek que convirtió 13 puntos. Acompañado de Matías de Filipe que aportó algo en la distribución del balón. Y Costa Hernández siendo también otro baluarte. Almagro trató de descontar con Balanchero otra vez con 12 puntos, pero no alcanzó. 60 para Regatas, 45 para el conjunto de Almagro de Esperanza. Segunda victoria del equipo que dirige Diego Tosto. En imagen, la victoria de Regatas. Ahora, voces protagonistas. La palabra de Nicolás Villalba por un lado. Y después el técnico de Almagro de Esperanza, Alejandro Ripstein. ¡Gracias! ¡Gracias!